¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora comienza el primer combate de la noche, el primer amigo Figueroa, que va a partir de Santa Santa. Saludos Figueroa, con pantalón azul de este piano, que va a partir de la noche para el asesinado de Alessandro. Muy bien que le quiero a Alessandro, que va a partir de la noche de San Luis. ¿Dónde va a decir que Alessandro arriba de cuerdas? ¿Dónde se le gusta Alessandro de San Luis? ¿Han escuchado mucho de Alessandro? ¿Han escuchado mucho? ¿Dónde va a decir que Alessandro le gusta al asesinato de Alessandro? ¿Dónde va a ir a la noche? ¿No se debe a vivir aquí? ¿Malas escuchaste? ¿Se debe a ir a la noche? ¿Dónde va a ir a la noche? ¡Dónde va a ir a la noche! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡A la otra, un minuto y tres segundos del primer atento! ¡El vencedor ¡El campeón técnico de La Playa de Moche! ¡Una de Sáenz Sánchez a la junta 13 de junta en el primer salto de un alco en el año!